En lo personal, muy bien, pero bueno, en estos momentos no estoy informado de que puede decir nada la prensa. En su momento tendré tiempo para hablar con cada uno de ustedes. Simplemente es un nuevo reto y estamos dispuestos a asumirlo de la mejor manera. Creo que muy bien, he venido trabajando. Estoy en óptimas condiciones para asumir mi responsabilidad acá en el nuevo club, como digo. Estamos prestos para los chequeos médicos, esperemos que todo salga bien y sumarme rápido al club.